Ya le dije que no necesito ningún guardaespaldas, viejo, que soy una estrella de telenovela. Monita, mientras Bárbara esté libre, yo quiero que vos tengas un guardaespaldas, porque los chicos y yo vamos a tener también guardaespaldas. Y voy a tener que estar todo el tiempo con este coso tras mío. Disculpe por el coso este, no se preocupe, señora. Señorita, y no te disculpo nada. No, mire, es que ni se va a enterar que... No, no me voy a enterar porque vos no vas a estar. Métalo dentro del armario y a mí déjame te hinchar. Monita, no voy a discutir. No, no vas a discutir esto porque no tiene discusión, porque es mi vida. Y con mi vida, ahora que se me canta un pito. Escúchame, Esperanza, Monita. A veces... Lo entiendo, no se preocupe. Disculpe nada porque no... No se preocupe, que sea de mí. Estoy acostumbrado, es parte de mi trabajo. Al principio, como que la gente se resiste, vio andar con custodia. Ahora, si me deja hablar con ella, yo creo que la puedo llegar a persuadir. Andrade, créame que Esperanza es una persona bastante difícil de persuadir. Pero si quiere intentarlo, bueno, yo no me opongo para nada. Tengo mis tácticas. Ah, muy bien. Con permiso. Tácticas, ante todo tácticas. Estrategias, tácticas. ¿Dónde está Mercedes? ¿Qué sé yo? ¿Alfredo dónde está? No sabemos. No sabemos. ¡Pero viejo! A ver, sígueme, deja de desautorizar esta empresa. Ajá. ¿Dónde está Mercedes? ¿Qué haces con ese mono? ¿Qué haces con mi mono? Este mono inofensivo, en apariencia, puede contener un artefacto explosivo, Monica. Este monito me lo trajo la turca desde España. Y si no te vayara que a explotar, voy a ser yo. Así que tómatelas. Perdón, deformación profesional. Mira, si tenés algo deforme, a mí no me interesa verlo. Lo único que quiero es dormir. Así que andá. Sí, sí, dormí, dormí. Que descanses. ¿Vos dónde vas a dormir? No, yo no duermo. Yo cuido tus sueños, sí. Tómatela. Tómatela. Treinta y cinco veces miraste debajo de la cama. ¡Mandate! Sí. Cualquier cosa que necesites... Me llamas. Tonto, de tonto. Por favor. ¡Suscríbete! ¿Qué te pasa? ¿Qué se me mata al viejo? Bueno, en el caso de querer matarlo yo podría Él quiere decir al criminal La llave esta la mata a León Aunque su nombre lo indica no mata, inmoviliza Capo total, capo, y usted ¿Yo qué? ¿Yo qué? ¿Qué te pasa? ¿De qué te vas a ir? ¿Van a salir acá? ¿Van a salir ya? ¿Está bien? Con permiso, señorizada Disculpe ¿Qué te parece estar gracioso? ¿Qué te me pone? Haz un cuartepalda para que me cuide y termina cayendo su propia trampa Es gracioso No, no es gracioso, monita, me duele el cuello Ay, pobrecito ¿Qué me duele el cuello? Vengo que se lo arreglo ¿Pero cómo me va a tocar así? Es una disquesada, viejo Acá, venga, a ver, acá le duele mucho Estamos todos locos ¿Este también cómo se manda así en el medio de la noche sin llamar por teléfono? ¿Qué te quise venir a visitar? ¿Qué te molesta ahora? No, no me molesta, me encanta que me vengas a visitar ¿Pero estás segura que viniste para eso? ¿O viniste a controlar la mercadería? Tenés a dar la razón ¿O si vine a ver qué onda con el tipo este que está mal? No, no está mal, lo que está mal es que lo confíes en mí Mira, yo confío en vos ¿Sabés para qué pasé? ¿Para qué? Para darte el besito de la buena noche Písamelo entonces ¿Qué te llamamos? ¿Qué tal chabón allá afuera? ¡Mira vergüenza! ¿Qué tal? Mira vergüenzita Ah, usted lo puso Hágase cargo de sus excesiones Ah Lo mando a tomar un café Yo no quería No, me tiene que cuidar No, 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 no De mañana tenemos el casamiento de Mercedes y Miguel ¿Querés que te pasemos acá? Sí Qué duermas lindo, bonito Y vos también, precioso Ya, besito Que descanses Acóstate que yo pago la luz No Ok Que de mejores Oh, vaya Martín Vaya Lo amo mucho Hola, hola Están las calles Y en los hioscos De tu barrio ¿Qué haces? Hola, hola ¿Habriste con Martín? ¿Qué te dijo? Sí Ah, lo de la bomba Fue una falsa alarma Ah, qué bueno Ya sabía Bueno, vamos para el registro No, no, espera El casamiento se suspendió ¿Cómo que? Sí, no, me parece que a Mercedes No la encuentran por ningún lado No Me muero No me digas que la yarara Lo dejó plantado a Miguel En el altar Es una novia fugitiva Como Julia Robert ¿La viste, la peli? No, no la vi ¿Cómo no la viste? La peli que la quise con el Richard Sí, fue la vuelta al cine De ellos dos Para mí que lo hicieron por plata Porque la primera fue mucho mejor Pretty Gooman No, tampoco la vi Qué poco cinasta que sos Vos, vamos al convento Sí, espera, monita Yo tengo algo que decirte en realidad Bueno, me lo decía Camino conmigo Sí, no, preferiría que Que sea acá a solas ¿Qué pasó? Eh, yo te dije que sos Es una mujer Increíble Eh, bueno Yo te puedo Monita De que me sirve Hay que me quiera Esa persona que no quiero Que me quiera Así es Gracias Gracias